De inmediato iniciamos nuestro recorrido informativo en tres minutos con los hechos más relevantes ocurridos hasta el momento. Dos hermanos adolescentes del suroeste de Atlanta que se han hecho famosos por varios arrestos y liberaciones por hechos delictivos, parece que se le acabó la suerte y es que han sido sentenciados por un juez debido a un homicidio en el que participaron en 2016. Los adolescentes Charlie e Isaac McDaniel deberán cumplir 18 años tras las rejas luego de que se les bajara su sentencia que era de 45 años gracias a que se declararon culpable de homicidio, portación de armas, robo y pandillerismo. Tenían 15 y 16 años en noviembre del 2016 cuando dispararon y mataron a Anthony Brooks. El hecho ocurrió alrededor de una gasolinera en Campbellton Road donde le quitaron la vida al hombre de 51 años quien los enfrentó luego de que habían robado a vecinos en la zona. Uno de los adolescentes luego de confesar lo que hizo dijo que sentía mucho lo que había ocurrido y que estaba llorando en ese momento cuando lo hizo porque no es un asesino. En más información local, a toda marcha continúan los trabajos de equipos de Georgia Power para tratar de restaurar la energía de miles de personas que todavía continúan sin servicio eléctrico en Georgia luego de que pasara la tormenta tropical Irma en todo el estado. Actualmente cerca de 53 mil clientes de Georgia Power permanecen afectados. Georgia Power tiene su personal trabajando las 24 horas en todo el estado y dice que son miles de personas. Según los voceros de la institución están contentos con el trabajo que han realizado hasta el momento pero no quedarán completamente satisfechos hasta que el último hogar tenga de nuevo electricidad. De esta manera finalizamos nuestro recorrido informativo en tres minutos. Soy Carlos Moreno, me despido de usted deseándole que tenga un feliz fin de semana.